Marta Flores, de Mujeres Católicas por el Derecho a Decidir, manifestó que están trabajando de manera directa con familias víctimas de femicidios, brindándoles atención grupal en varios departamentos del país. Estamos haciendo un trabajo, el trabajo directo con la familia, en el cual estamos dando atenciones grupales que se da con los grupos de familias víctimas de femicidios. En este año estamos trabajando con las adolescentes y jóvenes huérfanos de femicidios. Llevamos un seguimiento con estos que han ocurrido, estos femicidios en la mayor parte por el caso de la pandemia. Estamos trabajando con Managua, todo lo que es Managua. Y también visitamos familias de Estelí, de Masaya. Y tenemos también los contactos con la familia de Granada. Estamos también con, tenemos un, que son del extranjero, que han perdido, que perdieron la vida en el extranjero. También tenemos y nos mantenemos en contacto con ellos. La pandemia sabe de que ha sido una situación que para reguardar nuestra salud no estamos reuniéndonos frecuentemente, pero sí se están haciendo las visitas, las visitas a los familiares. Y también mantener el grupo aquí en Managua, donde tenemos más de 35 familias. Mujeres Católicas se reporta cuatro femicidios en el mes de julio, contabilizando 38 a la fecha. Lamentablemente, pues, la violencia contra las mujeres no se detiene. Estamos ante una situación donde la violencia de género no está asumida. Y mientras tengamos una sociedad que no, que siempre discrimine, vamos a disminuir esta situación de violencia en que estamos viviendo las mujeres. Noticias 12, Darlene Tellez.